Música Suelto tope El gobierno de la república Estudar a su disposición a cualquier margen de policía Y a cualquier tipo de margen de distritos a los establecidos en el programa Para farmacias y ser Tu salud es lo más importante En el 14 de noviembre al 14 de diciembre Aprovecha las promociones y descuentos De medicamentos, elementos Y equipo para prevenir y controlar la diabetes Música Y farmacias y ser Hay libro para todo Bueno, bueno, por un compromiso de paz El gobierno de la república Tiene presente Fecha de discusión al gobierno de la república Llegando a visita En el nuevo modelismo Sacar tu credencia del cuerpo para tu mano de la vez Es muy importante No más a la vez 7 de junio de 2015 Vea cualquier momento de la INE Tranítala ya y voten las próximas Y en este es el 15 de enero Consulta a INE.MX o llama al C.A.R. 1-800-433-2000 Y haz una cita Contigo en México Súmate Instituto Nacional de Líctora El agua Uso responsable Beneficio favorable La huella del agua Es la cantidad que usamos Para producir los alimentos que consumimos La ropa que vestimos Así como todos los productos y servicios Que utilizamos a diario Por ejemplo Para hacer una camiseta de algodón Se requiere en 2013 agua Así que ya lo sabes Compras solo lo que necesites Súmate Y utiliza responsablemente el agua Presión estatal del agua Guanajuato Orgullo y compromiso de todos Gobierno del Estado Para hacer una camiseta de algodón Para hacer una camiseta de algodón Para hacer una camiseta de algodón Y para hacer una camiseta de algodón Del 24 al 30 de noviembre Tendremos diferentes eventos para ti Conferencias, exhibiciones, obras de teatro, música, carreras, baile y mucho más Chica la cartulina de algodón Diagonal espacio punto Poder punto Joven punto S.I. O comunícate al 198-389 El Instituto Estatal de la Cuenca Espacio Poder Jóvenes y Presidencia Municipal Te invita Vamos a ver En el país sabemos que se puede Y queremos seguir avanzando Estamos trabajando más Estamos participando más Pero eso no es suficiente Queremos que tú también participes Queremos que fases parte de esta transformación Porque al igual que tú Nos hemos participado en esa mano ¿Por cuál o cuánto? Nosotros metamos ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!